También importantes anuncios se llevaron adelante desde el gobierno de la provincia, anuncios de interés para el sector ganadero y en este caso vamos a escuchar la palabra del presidente del Consejo Agrario Provincial, explicándonos y por supuesto detallándonos estos importantes anuncios. Desde nuestro gobierno hemos comenzado a tomar decisiones involucrando a otros ministerios y secretarías, entendiendo que la situación actual es muy crítica. Estamos acelerando todos los pasos posibles, adoptando el Plan Provincial de Manejo del Guanaco en pos de un aprovechamiento de la fibra y de la carne que nos permita abastecer el mercado provincial como primera instancia. Esto implica adelantar cierres y faenas y adecuar y habilitar los mataderos municipales para tal fin. Por ello necesitamos el compromiso de los municipios del interior provincial para facilitar el desarrollo del aprovechamiento de la carne. Este gobierno tiene claro que esto es urgente y para ello necesitamos el acompañamiento como ya lo hemos pedido en otros momentos de C.R.A. y Sociedad Rural para las discusiones en los ámbitos que correspondan, garantizando la vigencia y adecuación del Plan Nacional de Manejo del Guanaco y lograr las modificaciones necesarias para facilitar su implementación en Santa Cruz. Por lo que también hemos hablado con la gente de la Secretaría de Bioeconomía y así contar con su colaboración. También está en nuestra agenda trabajar con el Ministerio de Energía para buscar una solución al alto precio del gas rural, aunque sabemos que es una decisión que debe estar acompañada por el Gobierno Nacional, como lo planteamos el otro día con el Ministro en la reunión. Con la Federación vamos a avanzar en un Plan Provincial de Manejo de Pregadores. Para esto es importante que el sector se comprometa a aportar datos que nos permitan contar con información fiable y seria a la hora de tomar decisiones. También vamos a trabajar en conjunto en un plan de perforaciones, sabiendo que el agua es un recurso fundamental que debemos cuidar entre todos. También le quiero comentar que el Poder Judicial ya tiene para firmar el convenio que nos permitirá poner en la práctica el Documento Único de Tránsito, el LUT. Mejorar los índices productivos de la provincia requerirá de más y mejores trabajadores rurales. Como decíamos en Zona Norte, para ello es preciso que trabajemos en las mejores condiciones de vida. El progreso de los productores debe ir siempre de la mano del progreso de los trabajadores rurales. Eso es muy importante para este Gobierno. Algunas otras iniciativas que ya estamos trabajando son retomar el Plan de Conectividad Rural, potenciar el funcionamiento de las escuelas rurales con formación de calidad, en función de necesidades provinciales. Las escuelas rurales, la verdad que si estaba el Gobierno desbastado, las escuelas rurales están tremendamente mal. Ya estamos trabajando con CGC en la escuelita de Las Vegas y vamos a ir por las otras escuelas rurales a pedidos de gente del sector. Estamos en un contexto, como se dijo acá, muy difícil, provincial y nacional. Pero a pesar de eso, hemos tomado la decisión de realizar un aporte de 125 millones de pesos en forma de créditos para la compra de reproductores ovinos en las distintas ferias y exposiciones de la provincia. La herramienta... La herramienta está orientada para mejorar la genética de nuestras majadas y pensada para mantener el valor del fondo en años venideros. Será de 2 millones y medio por productor a una tasa de interés del 2% anual pero con la modalidad de que va a ser convertida a dólares pero pagaderos en pesos al tipo de cambio oficial al año cuando venza. Se instrumentará a través del Banco Santa Cruz para el otorgamiento de fondos y recupero de los créditos pero los fondos son aportados por el Consejo Agrario Provincial. Gracias. 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 Gracias.